45 años desde aquel momento de ahí saltamos a la televisión ese año y aquí estamos y en estos 45 años de actividad musical he tenido la dicha de compartir con grandes amigos, hermanos de canto que están en el corazón y uno de ellos, el año 86 con su charango y estilo particular fue parte de, en ese tiempo rearmamos proyección prácticamente y él cuando le planteé el asunto dijo, sí, aquí estoy firme y le imprimió ese es su estilo en una de las canciones más emblemáticas de mi carrera artística él se debe acordar todavía en los ensayos y todo aquello quiero invitar al maestro Alfredo Coca Antezana que ese año 86 Choquito Hermano, un placer que lindos tus charangos pero mirá su trilogía de charangos vente a este ladito papi querido primero el taquiladito y con él grabamos varias canciones lindas que hoy vamos a ejecutar algunas de ellas Choquito, ¿te acuerdas de esa grabación, hermano? el 86 Sí, bueno, tuve la suerte también de conocerlo a Rafael Arias Cávez fue un honor yo sí estaba incursionado en el charango fui a Arias tenía un lindo recorrido y ha sido un lindo recuerdo para mí poder ser parte de ese proyecto y alegrarme que con un charango tradicional puede unirse a la música actual yo que soy más tradicionalista entonces hemos comprobado que la música tradicional tiene una base fuerte para seguir adelante yo te felicito yo he tenido tantos años tantas creaciones que tienes, hermano yo creo que es un orgullo para Bolivia tener compositores y que te conocen en muchos lugares algo lindo, hermano gracias a tu talento, tu trabajo los grandes amigos que tienes Gracias, Choquito me emocionan tus palabras a ver, este taquirari de don Raúl Chao y su hermano ahora no sé si esto es de de Alex Shaw o del otro hermano no sé pero firman los dos Shaw Moreno esto que se llama Siento en el alma Siento en el alma Siento en el alma un dolor profundo ya no encuentro calma para mí en el mundo Siento yo en el alma un dolor profundo ya no encuentro calma para mí en el mundo porque me atormentas con tu indiferencia porque me acongojas con tus pretensiones quisiera matarme para así olvidarte para así olvidarte pero es imposible ay, ay, ay no podré olvidarte márchate márchate te ruego huye de mi lado para ver si luego ay, ay, ay pueda yo olvidarte márchate te ruego huye de mi lado para ver si luego para ver si luego ay, ay, ay pueda yo olvidarte ¡Gracias! Gracias por ver el video No, no, no te vayas, por favor no intentes Yo sé que lo harías porque nada sientes Quisiera matarme para así olvidarte Pero es imposible, ay, 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 no podré olvidarte Márchate te ruego, huye de mi lado Para ver si luego, ay, 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 pueda yo olvidarte Márchate te ruego, huye de mi lado Para ver si luego, ay, 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 pueda yo olvidarte Que belleza ¿Te acuerdas? Éramos escasos Entonces para rearmar el tema de proyección Y aquí, ay, el Choco, sí, el Choco Y sabes, te acuerdas del Gustavo Fajardo Que era nuestro amigo Y él me habló, me dijo, el Choco, claro El Gustavito era mi guitarrista Y el Choco se acopló perfectamente Y ahí fue nuestra, nuestra Estuvo Fito Estuvo Fito Rodríguez, ¿no? En ese tiempo, en ese disco Y después, obviamente, ya Compraron el pase de Choco Coca a Los Amarras Vendimos el pase Y ese es nuestro viaje Inolvidable a Buenos Aires Claro, tú tocaste con el mono todavía El mono es un mes En Buenos Aires, claro ¿Te acuerdas? Un mes hasta Jujuy Anecbótico ese viaje Entonces, hemos grabado Se lo compraron el pase de Los Amarras Y después compró el pase Sabiandina O sea, estamos hablando de un músico Realmente de quilates Yo quiero que toques esa canción Nos piden bastante Esa cueca que hicimos Porque tú sugeriste esto ¿Por qué no grabamos la cueca Tal cual está en el pentagrama De don Miguel Ángel Balda? ¿No es cierto? Sí, sí Bueno, una cueca muy hermosa Que, bueno, ya tiene más de 100 años ¿No? De antigüedad Por el 1910 Se ha compuesto Y es, bueno, una cueca hermosa Tú la segunda parte La de esto con tu voz Y tú el charango A ver, esto dice Sencillamente así ¡Suscríbete! 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 Tengo una azul escalera Para llegar hasta ti Y llevarte una rosa de rojo carmesí Y llevarte una rosa de rojo carmesí Y en el espacio celeste quiero besar tu figura Y sentir la ternura de tus labios mi amor Y sentir la ternura de tus labios mi amor No dejes que el silencio de la noche Aún se quedará en todo en mi corazón Oye mi canto adolescente flor Y llevarme una rosa de rojo carmesí Cueca de Don Miguel Ángel Valda Que lindo Choquito Gracias a los recuerdos son gratos, hermosos Y seguimos con la música Pero no puedes Yo creo que cuando nosotros cantamos esta canción Que le pertenece a dos grandes hermanos de la música Como son Javier Angulo y Ana Cristina Céspedes Cuando cantamos esto Está siempre el sello de tu charango Cuando empezamos Ah ya sabe La gente No es cuando empieza el poema en realidad Sino ese dulzor de tu charango Que arranca todos los aplausos Y la euforia de la gente ¿No es cierto? Recuerdas cuando empezábamos a tocar en el escenario Sonaba el charango y la gente gritaba Sabes yo me descompaginaba Bueno a ver Como era ese hermoso charanguito que dice así Ese sentimiento Chocococa No había poder No había podido olvidarte Paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Milita Paloma del alma mía Milita Paloma del alma mía Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías De tus ojos De tus ojos tu sonrisa Solo yo disfrutaría Solo yo disfrutaría De tus ojos tu sonrisa Solo yo disfrutaría Milita Milita Paloma del alma mía Milita Paloma del alma mía A milita Vladimir Hebr lam twist ¡Viva el alma mía! Paloma del alma mía Paloma del alma mía Vilita Van the alma mía Ver el alma mía ¡Viva el alma mía De tus ojos su visión ¡Viva el alango mía! ¡Viva el alma mía! ¡Viva el alma mía! ¡Viva el alma mía! ¡Viva el alma mía! Haciendo caso tus promesas se disipaban mis tristezas Haciendo caso tus promesas se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo de recuerdos de aquellos bellos momentos Mi guitar, paloma del alma mía No había podido olvidarte, paloma del alma mía No había podido olvidarte, paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido cuando no estabas conmigo Mi guitar, paloma del alma mía Mi guitar, paloma del alma mía ¡Esa chamba! Choco Coca, Alfredito Coca, el maestro Alfredo Coca Que ha paseado nuestra música por casi todo el mundo Bueno, casi creo que está de más Por todo el mundo Gracias Choquito por estar acá Hermano, estamos siempre, tú sabes, haciendo música Esa es tu puesta en escena de la música criolla También es espectacular Y este espacio está abierto, hermano Para que podamos mostrar al mundo todo lo que tú haces Es muy grande, tiene diversas expresiones Y bueno, pues felicitaciones a ti, al grupo Que siempre han estado trabajando Se ve el trabajo, la producción Que es muy importante Y bueno, nosotros seguimos con ese ejemplo de ustedes De poder también hacer algo, ¿no? Pero hay que hacerlo Se trata de nuestra cultura y siempre lo vamos a hacer Qué lindo, fuerte el aplauso Despedimos a Alfredo Coca Y su charango Tremendo sentido Su charango